Ya se conocen los resultados de las elecciones escolares sobre el tipo de jornada para el próximo curso. De los 22 centros que votaron ayer, 16 han aceptado cambiar, mientras que 6 continuarán con la jornada partida. Son los colegios Luis Ternuda, Candalix, Hispaneidad, El Palmeral, Valverde y La Hoya. Patricia Macías ha señalado que el proceso ha sido algo complejo y ha provocado enfrentamientos innecesarios entre la comunidad educativa. La FAPA Enrique Valor ha pedido que se equipare el tiempo que tiene que pasar entre las elecciones en aquellos centros donde ha ganado la jornada continua con los que seguirán con la partida. Esta semana a nivel nacional se habla de los presupuestos generales del Estado y en el CHE, según los socialistas, son unas cuentas nefastas porque no incluyen las inversiones necesarias. Carlos González exige al Ejecutivo que rectifique por no incluir, por ejemplo, las infraestructuras ferroviarias que necesita la zona. De hecho, ha hablado de ello en la reunión que a mediodía ha mantenido con el alcalde de Alicante en IFA, organizado por la plataforma Elche Piensa. Ayer conocíamos que Visitelche va a contratar directamente para esta Semana Santa el servicio de socorrismo y las reacciones no se han hecho esperar. El PP ha criticado la gestión de Mireia Moya tachándola de improvisación y falta de información sobre el número de ambulancias o socorristas. Granero califica de auténtica chapuza la gestión realizada. Caballero, por su parte, también ha criticado este hecho, diciendo que no se puede dirigir turismo de camino a Valencia, en referencia a que Moya también es diputada autonómica. Y hoy ya parten hacia sus destinos las palmas del Domingo de Ramos que se han elaborado en Elche. Han sido cofeccionadas por las familias Serrano Valero y Carbonell y en ellas se puede ver varios detalles trenzados como la figura del nazareno en la palma del presidente del gobierno o la de la reina con una paloma y un cáliz en la de su santidad el Papa. Ya las pueden ver en teleels.es y esta noche se las mostramos a las nueve y media en Telenit.